¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa en Radio Televisión Mogán. Hoy es martes 28 de agosto de 2018 y vamos a analizar como siempre la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio de Mogán. Hoy abrimos con información a nivel general porque recientemente se ha conocido que las pensiones en las Islas Canarias son 78,28 euros más bajas que la media. Las 317.325 prestaciones de las Islas suponen el 3,3% del total del sistema español, un 2,5% respecto al año anterior. La pensión media del sistema nacional que comprende jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares fue de 956,42 euros a fecha 1 de agosto y en Canarias de 878,14 euros, 78,28 menos según ha publicado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La cifra de 878,14 euros supone el 91,8% de la media nacional y un incremento del 3,4% respecto al mismo mes de 2017. El número de pensiones de jubilación en Canarias fue de 177,449, 1,032,44 euros de media, seguida de la debiudidad, 79,955 y 650,61 euros, incapacidad permanente 40,901 y 882,69 euros, orfandad 16,893 y 364,96 euros y a favor de familiares 2,127 y 546,22 euros. Con respecto a la actualidad del municipio de Mogán continuamos conociendo nuevos detalles de una obra que será emblemática y pasará a la historia del municipio con la construcción del nuevo parque subterráneo en la zona de aparcamientos anexa al centro de salud de Arguineguín con motivo del comienzo de los trabajos preparatorios previos a la obra desde este lunes 27 de agosto las 200 plazas de estacionamiento se encuentran habilitadas en las parcelas situadas en la calle Carmita Hernández y la calle Itaisa del mismo modo se han asignado nuevas localizaciones para los contenedores de residuos se han acondicionado frente al ambulatorio las plazas para personas con discapacidad motora y se ha instalado la señal ética pertinente para indicar a los conductores y peatones la obra del edificio de aparcamiento de Arguineguín que tiene un plazo de ejecución estimado de 24 meses consta de un aparcamiento de dos plantas en sótano con capacidad para 486 plazas y una plaza pública encubierta la obra adjudicada por un importe de 6 millones 969 mil 907,98 euros se financia con la subvención obtenida por parte del gobierno de Canarias y con los recursos propios del ayuntamiento de Mogán una vez finalizada el consistorio municipal asumirá a través de gestión directa el edificio de aparcamientos tal y como se aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2017 este acuerdo plenario incluía varios informes técnicos relativos a la sostenibilidad económica de la actuación como hemos venido comentando los últimos días nosotros en radio televisión Mogán emitiremos próximamente un amplio reportaje sobre todo lo que dará de sí esta obra que será emblemática y pasará a la historia del municipio de Mogán contando con declaraciones exclusivas de la alcaldesa del municipio Onalia Bueno el concejal de obras Ernesto Hernández y el concejal de deporte y juventud Luis Becerra y este martes a primera hora de la mañana se ha llevado a cabo un pleno extraordinario en el municipio de Mogán en el mismo el punto más importante llegó enmarcado en la zona de playa del cura ya que costas ha dado permiso a la solicitud del ayuntamiento para hacer un módulo de terrazas y ocio que contará con aseos públicos en playa del cura este miércoles analizaremos al detalle todo lo que ha dado de sí esta jornada en el municipio y el programa de actividad física y salud se imparte de manera gratuita durante todos los meses del año para personas mayores de 55 años en el municipio sin embargo se aceptan personas con edades inferiores a las que las actividades a realizar les resulten beneficiosas debido a su situación particular el objetivo es la prevención de la dependencia de sus usuarios y para ello se realizan deportes adaptados que evitan el deterioro cognitivo y funcional al mismo tiempo que se promueve la ocupación del tiempo libre las actividades que se realizan son acondicionamiento físico general circuito de entrenamiento juegos cognitivos coordinación y equilibrio activación y sostenimiento muscular juegos al aire libre bandas elásticas ejercicios con globos y ejercicios en la piscina a través de las redes sociales del ayuntamiento de Mogán se pueden comprobar todos y cada uno de los horarios para dichas actividades si no quieres perderte nada de lo que ofrecerá el 29º encuentro de veneguera puedes pasar tres días inolvidables en el camping la inscripción está abierta hasta el 7 de septiembre y se puede realizar a través de camping encuentro de veneguera arroba gmail.com o en el teléfono de contacto 928 15 88 00 de 9 de la mañana a 1 de la tarde y como ya saben ya se encuentra abierto el plazo para solicitar ayudas escolares se puede solicitar la información y la base de estas ayudas escolares en el edificio de servicios sociales ubicado en la calle damasco número 9 en argineguín el horario disponible es de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes abrimos la página de deportes porque la actividad continúa en la unión deportiva las palmas sobre todo en los despachos tras oficializar la contratación de su decimoquinto fichaje para la temporada 2018-2019 se trata de alberto de la bella el lateral zurdo procedente de la real sociedad firma por dos temporadas con opción a una tercera con el equipo amarillo llega para reforzar el lateral zurdo del representativo y aportar así mayor exigencia y competitividad a danny castellano el futbolista aterrizó en la noche de este lunes en el aeropuerto de gran canaria para este martes pasar el pertinente reconocimiento médico y ser presentado públicamente como nuevo jugador de la unión deportiva cabe destacar que llega tras hacer prácticamente toda la pretemporada con la real sociedad y en principio podría estar disponible para el partido del próximo sábado en la romareda ante el real zaragoza un candidato al ascenso al igual que la unión deportiva a la primera división del fútbol español una unión deportiva que este martes por la tarde precisamente en el complejo deportivo el hornillo entelde ha comenzado a preparar dicho encuentro será el más exigente hasta el momento tras ganar en la primera jornada al rey en el estadio de gran pan de gran canaria y empatar este pasado sábado ante el albacete balompié por un gol a uno el protagonista en esos dos encuentros ha sido rubén castro anotando los tres goles que hasta el momento la unión deportiva ha logrado materializar en esta nueva temporada dentro de la liga un dos tres en la segunda división del fútbol español el partido ya saben este sábado 1 de septiembre en el estadio de la romareda ante el real zaragoza vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica en canarias en el norte de las islas de mayor relieve en el norte y oeste de lanzarote y en el oeste de fuerteventura habrá intervalos nubosos en el resto de zonas poco nuboso tendiendo a despejado todo ello con temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las mínimas viento del nordeste tirando también a moderado con respecto a la isla de gran canaria en el norte por debajo de unos 600 a 700 metros habrá cielo nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde en el resto poco nuboso o despejado temperaturas mínimas sin cambio y máximas sin cambios o el ligero ascenso viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en vertiente sudeste y noroeste todo ello con predominio de la brisa en costa suroeste en lo que respecta al municipio de mogán nuevamente se espera un día bastante caluroso con el sol como gran protagonista todo ello contando con temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 20 esto es todo por nuestra parte ya saben que volveremos de nuevo este miércoles para seguir contando y analizando la actualidad más importante de las islas canarias de la isla de gran canaria y también como no del municipio de mogán hasta entonces que pasen todos un muy buen día y